Libra, todos los atros están alineados a tu favor, así que vas a andar al 100 en todo. Aprovecha todo ese flow cósmico para poner orden en tu vida. Revisa tus asuntos legales y familiares, porque los problemas no se solucionan solitos. Es tiempo de crecimiento. Si estás pensando en cambiarte de trabajo, hazlo pero ya, porque se te va a dar sin ninguna dificultad. Tus números mágicos van a ser el 10 y el 19, y tus colores de la abundancia el verde y el amarillo. Tus signos compatibles van a ser Sagitario, Acuario y Géminis. Es hora de reestructurar tu vida en todos los sentidos, porque solo así podrás crecer en lo económico y encontrar la pareja que deseas. También empieza a tener cuidado con lo que comes, porque ya te vi quejándote de que tu ropa te aprieta, así que mejor retoma la dieta. Y ya deja de ver TikTok hasta las 3 de la mañana, descansa bien porque vas a necesitar toda la fila del mundo estos días. ¡Gracias!